Diego Quispe, bienvenido, tienes nombre de un gran futbolista, de Diego Maradona así que te damos la bienvenida con Víctor y con Julio Menéndez te mando un abrazo pero fuerte Palmas para el campeón ¿Cómo estás Diego? ¿Qué tal? ¿Qué gusto saludarte? Bien, tranquilo, gracias a ustedes por invitarme a su programa tranquilo, con las expectativas siempre en alto, como siempre Bien, bien, un poco para contarle a la gente a ver, tú le pegas a la pelota, eres futbolista pero también levantas pesas y también has entregado tú al país medallas o sea que lo tuyo no es casualidad eres un deportista complejo mira esa imagen con tu viejita y con las nueve Bueno, sí, esa imagen yo mismo la dije para que lo saque esa es una imagen muy buena porque siempre mi mamá me acompaña a todos lados y nunca la voy a olvidar nunca la voy a olvidar aunque también he viajado internacionalmente siempre para conmigo, llamándome dándome consejos que me tranquilice que sea paciente que las medallas se logran perseverantemente Ahora, ¿por qué elige las nueve? ¿Por Paolo? ¿Por qué la camiseta nueve, Diego? Bueno, sí, el equipo de Paolo y más que todo también porque ese mismo día me hicieron como capitán y el profe mismo me dijo ¿qué número quiere decir? Dice, pues ponganme como bueno, me escogieron Diego, ¿qué tal? Víctor Rosel te saluda qué gusto saludarte bueno, nosotros somos yo soy exfutbolista no tengo tu edad yo tengo 36 años yo soy hincha del BOI por si acaso yo sé que tú eres de la U pero no hay problema no hay problema Diego, cuéntanos un poco yo te he estado observando mucho antes de poder entrevistarte y la verdad que para mí me conmueve y me llena de alegría de poder entrevistar a un deportista como tú porque nos has dejado en alto en nombre del Perú muy a margen del puesto que quedó que hemos enfrentado a grandes selecciones me llena de satisfacción porque eso significa que el país el deporte en general está creciendo y es digno de admirar justamente a personas a personas como tú cuéntanos un poco tu llegada a la selección conversé con tu entrenador porque apenas me comuniqué contigo me diste el teléfono de Diego ¿cómo llegaste a la selección? ¿hace cuánto tiempo se formó este grupo tan bonito de personas de tallas bajas? cuéntanos un poco bueno creo que se formó en el 2015 porque yo yo llegué en sí en el 2016 pero antes de eso o sea la vida deportiva de Diego bueno fue en el club de mi barrio así que siempre lo voy a decir el club clínico peral de juniors donde ahí me dieron como deportista poco a poco en el 2016 hubo un enfrentamiento si no me equivoco entre Argentina en Perú ¿no? un amistoso pasando de este amistoso o sea uno de mi barrio me dijo oye Diego ¿qué tal? escúchame he visto por las redes por las noticias por el Facebook que ha habido un campeonato de talla baja y bueno como tú también ves talla baja quería ver bueno si nos puedes representar y bueno o sea fui fui el entrenador me recuerdo que teníamos un entrenador de niño creo que se llamaba que bueno o sea me dijo llegué al estadio nacional y me dijo para yo poder entrenar todos los días con los muchachos más que todo ahora ahora ya no son los muchachos que antes no veía ahora son partidos mil de todos ellos y nada o sea ahorita me siento contento poco a poco también fui metiéndome al mundo para deporte al mundo paralímpico donde que también hago peso y gracias al fútbol o sea llegué a hacer los deportes como dijo y bueno yo en sí soy un hombre completo como se dice claro porque tú has estado en los Juegos Panamericanos ¿no? en el 2019 sí los Juegos claro los Juegos Panamericanos digamos ahí eso empieza en Parapoborrex dime y ahora que has estado en la Viena has tenido la chance de encontrarte con algún futbolista de la selección has conversado con uno de ellos ¿ya han pedido autógrafo? no es hasta ahora no pero creo que bueno la última vez que fui a la Viena fue cuando nos entregaban las camisetas el presidente de la federación nos entregó las camisetas y nada conversamos un rato con él nos dijo que bueno o sea que que en la que la discapacidad no sea un límite ¿no? claro el contrario o sea que que todos somos iguales en la vida y bueno eso me hizo recalcar bastante porque yo a veces a veces un talla baja bueno voy a contar un poco a veces un talla baja o sea al salir de casa sufre ¿no? porque piensan que le van a molestar y todo eso y no se quieren como que salir salir de casa de donde están y bueno a veces todos se ven afectados pero creo que con parte del público que hizo Fabián Chira el presidente de talla baja creo que eso fue más que todo con las personas de inclusión en la sociedad pero me imagino que por tu área a ver todo el mundo te mira con admiración ¿no? con admiración o con respeto por ese sacrificio por ese trabajo constante y porque además tú este tienes la dicha que yo no tengo por ejemplo de haber este vestido la camiseta de la selección nacional que ya hay bastante ¿no? ya tú en ese aspecto ya me ganaste pues figura a mí también Bueno, sí o sea sí como siempre dije o sea yo quisiera pertenecer a una selección desde niño y bueno creo que el sueño ya fue cumplido porque ya representé el Perú y nada o sea esto sigue todavía creo que la gente de mi barrio está feliz muy feliz un saludo a toda la gente de mi barrio a toda la gente de Peranes la que me está viendo y nada siempre me siguen porque yo siempre me acompañan a todos lados me preguntan me preguntan Diego ¿cómo vas? ¿cómo te sientes? ¿estás con buenos años? y todo y a veces cuando yo voy me reciben de buenas maneras y eso es lo que a mí me gusta que todos me identifiquen tal y como soy Diego actualmente tienes 23 años ¿correcto? ¿tienes 23 años? corrígeme Sí tengo 23 años 23 años ¿qué hay para Diego Quispe de ahora en adelante? ¿vas a seguir en la selección? ¿tienes otros? sé que estás estudiando sé que estás trabajando cuéntanos un poco ¿qué viene? ¿ya se acaba ahí el tema de selección o vas a continuar con el tema del fútbol profesional? porque esto es representar al Perú no lo hace cualquiera Diego bueno como digo siempre yo puedo hacer deporte pero el deporte que más me va a gustar siempre va a ser el fútbol y nunca lo dejaría por nada creo que ese es un anhelo que lo tengo desde niño para mí el fútbol es muy importante así como mi familia creo que como todos como todos como lo dije en el Facebook y es que el fútbol me dio la vida la mujer le vivía haciendo hace mi madre cuéntame Diego ¿dónde trabajas? no, no o sea yo recibo como que un pago por el IPD ya ya que soy como deportista entonces eso lo considero como un trabajo para mí ya ¿y cómo es tu día a día? a ver cuéntame un poco bueno primero de las mañanas como vivo acá en la Viena las mañanas me levanto tomo desayuno y bueno o sea hago clases virtuales hasta el mediodía del mediodía al almuerzo y bueno después me voy a entrenar entreno descanto Diego perdóname actualmente vives en la Viena sí vivo en la Viena ¿y por qué? ah de potencia por lo de pesa ah ok ¿por qué? por ser deportista o sea al igual que tu persona hay varios que viven en la Viena sí obviamente pero de diferentes deportes obviamente o sea no estoy por el fútbol sino por el pesa ah ok por el fútbol por las pesas bien 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 cuéntanos un poquito sobre el gol ese gol que le haces a Colombia que fue el empate dos a dos ¿no? y que la agarras justo con izquierda en volea y se mete arriba yo justamente estaba viendo ese partido y lo grité como peruano porque faltaba poco tiempo y tú te besas el escudo ¿no? y la foto esa para terminar con tu mamá que a mí me me conmovió bastante cuando hablamos y te di pregunté Diego ¿qué foto quieres que ponga? y me puso con su mamá y eso dice mucho de ti habla mucho de ti de tu persona de cómo eres Diego bueno no me quiero desviar del tema porque soy menos sentimental para esa cosa pero cuéntame un poco Diego el gol quiero saber el gol porque yo estaba en mi cama y salté y dije gol y faltaba poco y casi lo ganamos ese día y bueno o sea en sí mi mente era como que me pedí en cada partido gol ¿no? yo sé que mis amigos a mis amigos se pusieron nerviosos igual que yo creo que o sea yo como capitán subí contra el área en el esquismo porque o sea cuando fuimos al 2-1 o sea porque Colombia nos volteó el partido nos estaba volteando el partido me acuerdo que todos estaban bajoneados yo le dije tranquilos que son saltados la tenemos que luchar porque la tenemos que luchar sí o sí y todos se pusieron de acuerdo igual que yo teníamos el fútbol porque algunos no querían entrar en más tenía miedo creo yo y nada o sea para mí fue algo importante y motivado porque creo que a nadie le gusta perder en casa ¿no? cuando vino el balón le metí le metí un turnazo fue un golazo y bueno después me fui a festejar con el público porque para mí fue como que el gol ganador nada eso siempre lo voy a tener Diego Diego una pregunta porque he visto todo el torneo te soy sincero he visto todo el torneo porque me ha generado emoción y ganas de ver ese torneo bonito de verdad que aparezcan más torneos así el partido Bolivia contra Paraguay te comento Julio iba perdiendo Bolivia 4 a 0 contra Paraguay y se arrodillaron en voz de protesta porque creo que los paraguayos pasaban el límite de tamaño coméntanos un poco porque no entendí mucho el tema porque perdóname mi ignorancia yo los veía parecidos ¿no? o sea el mismo tamaño de repente por ahí había uno uno más gordito pero a ver coméntame un poco sí bueno en la estatura es de 1,48 m pero está ahí abajo la contoplasia ok diferentes tipos de la misma ¿no? claro y yo creo que en Paraguay hubiera un gente que no era un momento de crecimiento al parecer nada o sea la gente de Bolivia vio eso que se estaban metiendo de gente un jugador creo que se metió en Paraguay y bueno se arrodillaron todos para que el jugador salga al parecer el límite para permitido para jugar este tipo de torneos de talla baja es 1,48 1,48 m 1,48 m eso es lo que dice el reglamento pero ahí he visto ahí he visto varios no solamente en Paraguay que pasaban el metro 48 no hubo una medición no me equivoco que o sea que si tenía un metro un metro cuarenticentro que llegaba un metro cuarenticentro no me equivoco hubo una de veras y también que llegaba igual también no me iba a reclamar pero nada son las mediciones bueno listo Diego el tiempo nos gana este tú sabes que no hay mucho tiempo en la televisión me imagino que quieren mandar saludos este a la novia a la flaca en esquina este no sé así que nada yo te dejo la pelotita ahí y usted mande saludos bueno agradecer a ustedes por la entrevista mandar a todos saludos a toda la televisión son parte de mi familia y nunca los voy a abandonar jugaremos hasta el último minuto como se dice y nada también invito a las a las a las empresas privadas y bueno que se sumen para la copa del mundo ¿no? se sumen para la copa del mundo el próximo año el próximo año ¿cuándo cuando es esa copa del mundo Diego? el próximo año ¿qué fecha? en octubre en octubre bueno pero aquí es un vecino que tiene plata Agustín Lozano ¿no? viene San Luis presidente de la federación él puede él puede colaborar ¿no? Diego te deseo lo mejor la brújula este programa que sale todos los días es tu casa cuando quieras yo voy a ser tu fiel seguidor acá con Julio y con Roberto que ahorita no está teniendo que viajar pero que estamos al tanto de tu persona de este tipo de torneos que a mí en lo personal me conmueve un montón y me da ganas de seguir hablando pero bueno la tele la tele no nos permite te mando un abrazo que Dios te bendiga siga así como eres con esa misma disciplina no te desvíes del tema y siempre pensando en tu mamá mi estimado Diego muchas gracias por la entrevista no te desvíes del tema